Jorge, todos hemos sido testigos de esa tensión que se vivió en esa rueda de prensa. ¿Con qué te quedas? ¿Cómo calificas tú el trato que brinda Donald Trump a la prensa en general? Me quedo con la idea de que como periodistas nuestra principal obligación es hacer preguntas. Y nuestra principal obligación es denunciar y exponer el lenguaje peligroso y las acciones peligrosas de Donald Trump. Cuando Donald Trump dice que quiere deportar a 11 millones de inmigrantes de este país. ¿Te imaginas cómo sería deportar a 11 millones? Cuando él dice que hay que quitarle la ciudadanía a niños, ¿qué va a ser? ¿Va a deportar a bebés? Cuando él dice que quiere construir un muro de 1.900 millas entre México y los Estados Unidos. Ese es un comportamiento muy peligroso, muy extremo para las familias dentro de la comunidad latina. Y como periodistas estamos obligados a hacer preguntas. Y eso es exactamente lo que dice. Tú recordarás que yo le había solicitado una entrevista a Donald Trump. Él no me quiso dar la entrevista. Publicó mi teléfono celular. Y como él no quería darme una entrevista, entonces me vine a Iowa a hacerle las preguntas que él no quería preguntar. Esa es, creo, nuestra responsabilidad. Sin duda alguna, Jorge. Obviamente tú tienes una amplia carrera y eres una de las figuras más respetadas dentro de la comunidad hispana aquí en Estados Unidos y a nivel internacional. ¿Te había ocurrido algo similar en la que eres expulsado de una rueda de prensa antes? Nunca me había ocurrido. En ningún lugar de América Latina, en ningún lugar de África o del Medio Oriente, alguien me había expulsado de una conferencia de prensa. He tenido, como sabes, entrevistas complicadas con presidentes. Algunos de ellos no les han gustado mis preguntas. Uno de ellos, Evo Morales, se paró. Pero nunca en mi vida me había ocurrido que me habían expulsado de una conferencia de prensa. Y menos en un lugar como los Estados Unidos, donde la primera enmienda de la Constitución te garantiza la absoluta posibilidad de decir y hacer lo que quieras. Y eso precisamente me estoy refiriendo. Cuando hay un candidato que tiene ideas como estas y en la cuna de la libertad de expresión para muchos decide sacar a un reportero porque no le gusta la pregunta y es que eso es exactamente lo que ocurrió y es muy importante. Sí esperé mi turno. Hubo dos periodistas que hicieron preguntas antes. Sí esperé mi turno. Cuando le dije que iba a hacer una pregunta sobre inmigración no dijo nada, no se quejó. Pero tan pronto como empecé a cuestionarlo y a decirle que lo que él quería hacer con los inmigrantes y con el muro no se podía hacer en ese momento me trató de quitar la palabra, trató de sentarme y trató eventualmente con su gente de seguridad de sacarme. Así que el mensaje para el señor Donald Trump es muy sencillo. No nos vamos a callar, no nos vamos a sentar y vamos a seguir haciendo preguntas. Este no es su país. Jorge, ¿qué nos dice sobre el estado del tema migratorio en general cuando un candidato como Donald Trump lidera en las encuestas entre los votantes en general? No entre los electores hispanos, pero sí entre la población que está registrada para votar. ¿Por qué un candidato como él está en número uno dentro del partido republicano y la brecha entre él y la demócrata Hillary Clinton se va haciendo cada vez más y más pequeña? Bueno, lo que estamos viendo es que hay muchos norteamericanos que piensan como Donald Trump. Esa es la realidad. Por eso está subiendo en las encuestas. Pero este es un momento crucial en el que se tienen que definir. Es una guerra de ideas y entonces se está definiendo si Donald Trump y sus ideas extremas de inmigración se van a imponer o si se van a imponer las ideas de una reforma migratoria que regularice a todos los inmigrantes indocumentados y les dé un camino a la ciudadanía. Esa guerra de ideas es la que está en estos momentos trayendo a Donald Trump. Lo único bueno que ha traído Donald Trump en todo este debate es que la cuestión migratoria está al frente como uno de los temas principales, fundamentales para la elección del 2016. Pero no nada más es una guerra entre candidatos, sino también lo que estamos viendo es una guerra de ideas y esa guerra de ideas, los hispanos, los inmigrantes como yo, estamos al frente de esa pelea. E insisto, tenemos que hablar. Creo que es muy importante darnos cuenta que tenemos poder. 16 millones de personas van a salir a votar el próximo noviembre del 2016. Y depende de nosotros. Y de nuevo, nuestra labor es no quedarnos callados. Creo que el pecado, el principal pecado de cualquier periodista sería quedarse callado. Y no estaba dispuesto a hacerlo ni frente a Trump ni frente a Donald Trump. Tú tuviste la oportunidad de regresar luego a la conferencia de prensa por pedido de otros colegas que estaban ahí. Le hiciste estas preguntas con respecto a los planes migratorios que tiene, extremadamente polémicos. ¿Qué te dijo? ¿Realmente está informado que consideras tú sabe qué es lo que se puede y no hacer en un país como Estados Unidos, donde se cuenta con dos poderes ejecutivos? Es importante lo que dijiste. Primero, sí, gracias a mis colegas, yo pude regresar a hacer las preguntas a Donald Trump. Ellos se quejaron y obligaron, no hay otra palabra, obligaron a Donald Trump a que yo regresara. Y finalmente, y termino con esto, me parece que estamos en una situación muy complicada. Y el futuro de la comunidad latina está en juego. Y al mismo tiempo, tenemos la obligación de hablar por los que no tienen voz, por los que son invisibles en este país. Y como periodistas, como he insistido, me parece que es obligatorio que expongamos las ideas peligrosas de Donald Trump. Y precisamente lo cuestioné sobre tres cosas que es muy importante que él dé respuestas específicas y que no ha dado. Primero, ¿cómo va a deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados? Esto sería sumamente peligroso. Va a usar al ejército, los va a poner en estadios. Número dos, no le puede quitar la ciudadanía a los niños nacidos en los Estados Unidos. Y número tres, no se puede construir un muro cuando sería absurdo y una pérdida de tiempo y dinero, ya que casi el 40% de los inmigrantes llegan por avión y se quedan. Así que esas tres ideas son fundamentales. Y no, Donald Trump no está ganando el voto latino. 75% de los latinos tienen una opinión negativa sobre él. Y cosas como las que hizo ayer, precisamente, están reforzando ese estereotipo. Jorge Ramos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en vivo desde Iowa. Gracias. Gracias.